El Papa Francisco denunció hoy la corrupción, el virus social que hace tanto mal en Latinoamérica y lo infecta todo, en su discurso ante y el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y otras autoridades en su primera jornada de visita a Perú. La corrupción, cuanto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados, lamento. Francisco llegó hoy al Palacio Presidencial para la ceremonia oficial después de haber visitado Puerto Maldonado para llevar su cercanía a los pueblos indígenas amazónicos. Por ello, Jorge Bergoglio comenzó hablando de la Amazonia, donde estuvo durante la mañana, en Pueblo Maldonado, para recordar la riquísima pluralidad cultural del país. Explicó que el eslogan de su viaje es Unidos por la Esperanza y que Perú es tierra de esperanza, pero advirtió que sobre esta esperanza apunta una sombra, se cierne una amenaza. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo como lo está haciendo, advirtió. Y al respecto lamentó cómo estamos despojando a la tierra de los recursos naturales sin los cuales no es posible ninguna forma de vida. Llamó a impulsar y desarrollar una ecología integral como alternativa a un modelo de desarrollo ya caducó pero que sigue provocando degradación humana, social y ambiental y para ello incluir a los pueblos locales como interlocutores válidos. Explicó que la degradación del medio ambiente no se puede separar de la degradación moral y citó el ejemplo de la minería informal, que no solo destruye los bosques y ríos sino que es causa de trata de personas, del trabajo informal, de la delincuencia. Entonces el pontífice pasó a hablar de otra forma de degradación, la corrupción. Cuanto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese, virus, social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados, dijo. Francisco llega a Perú después de que el presidente peruano se salvase de una destitución al haber sido acusado de corrupción en el por haber recibido presuntos pagos de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso que ya ha salpicado a numerosos países latinoamericanos. Para luchar contra este flagelo social, continuó Francisco, es necesaria una mayor implicación y mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y añadió y no excluyó a las instituciones eclesiásticas. Exhortó a empeñarse para dar al pueblo la seguridad que nace de sentir que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad pero para todos y no para unos pocos, para que todo peruano, toda peruana pueda sentir que este país es suyo. El Papa se despidió pidiendo un Perú que tenga espacio para todas la sangre.